Susana Belén ha iniciado la semana de la tercera edad, ¿y de qué manera? Bueno, muy contento, como verás, el teatro a full. Estamos ahora con el, justo está haciendo la representación el grupo de teatro, la subsecretaría de la tercera edad. Se hicieron la pasada las reinas, y bueno, con números artísticos. Así que hoy se largó la semana de la tercera edad. ¿De qué manera va a continuar esta semana? Mañana a las 10 y 30 en la Casa de la Cultura, hacemos una inauguración de la muestra de arte mayor, la sexta muestra de exposición de arte, que durará hasta el 18. El miércoles tenemos la caminata, y el viernes un almuerzo. ¿Cómo ve a los abuelos que año tras año se acostumbran a participar de estas jornadas? Están muy contentos, como verás, el teatro está a full. Y bueno, ellos lo esperan, ya saben, viajan esperando esta semana. Así que estamos muy contentos, y gracias a Dios el tiempo nos acompaña. ¿Cómo se realiza la convocatoria y quiénes están invitados a participar? Bueno, nosotros a través de los centros de jubilados, los comedores, pero también invitamos a todo aquel adulto mayor de 60 años que participe y se acerque. Invitamos a la caminata del Tejadito el día miércoles 17 a las 14 y 30 horas. ¿Son todas jornadas gratuitas? Todas jornadas gratuitas, sí, sí, todo, con sorteos, números artísticos, baile. Así que todo, quedamos, aprovechamos esta ocasión para invitarlos a todo aquel que quiera participar.